¿You speak English? ¿Qué qué? ¿You speak English? ¿Cómo así? Hombre, que si usted habla inglés. ¿Y ya no le diga que sí? A ver, señor, vamos a hacer una pequeña prueba, ¿listo? Sí, ¿qué qué? A ver, ¿cómo se dice padre en inglés? Ah, ¿padre en inglés? No, yo para esa clase y no fui. Muy fácil, es muy fácil, señor, se dice father. Ah, sí, yo sí sabía, father, sí, papá es father, sí. Muy bien, ¿y mamá? Fadera. ¿Cuál fadera? No, señor, es mother. Ah, mother, mother. ¿Cómo se dice niño? Faderito. Señor, voy. ¿Para dónde? ¿Para dónde qué? ¿Para dónde va? Yo lo acompaño porque es que... Hombre, voy es niño, señor. Ah, sí, yo ya la veo. ¿Cómo dice niña? Voy ya. Ten, ninth. ¿Para dónde va? ¿Para dónde vaa? Mi vientre, IR, pin abrazo.